Vamos a ingresar hoy día el proyecto de ley que crea el Día Nacional del Cuequero. No de la cueca, del cuequero. ¿Por qué? Porque la figura principal, el alma, el corazón de la cueca, es quien la baila. Y por eso, lo que ya ha sido hace cuatro años una tradición en la cultura cuequera, hoy día lo traducimos en un proyecto de ley que queremos ingresar hoy junto al diputado Isacor y que busca fijar el día 4 de julio como el Día Nacional del Cuequero en homenaje a don Hernán Núñez Ollarse, padre de la cueca urbana en Chile, que nació en esa fecha del año 1916 y que ha sido el hombre más destacado del siglo XX en levantar la cueca como baile nacional y la cueca urbana posteriormente, que es una expresión que hoy día tenemos en nuestro país.